Música Bajo la premisa de que la calidad productiva de los bovinos no se improvisa y que es 100% hereditaria, los propietarios de la finca Providencia ubicada en el corregimiento Evitar, municipio de Mahates, departamento de Bolívar, son supremamente cuidadosos con la evaluación frecuente del rendimiento de cada uno de sus 1.200 bovinos. Este ejercicio es una práctica que reúne más de 100 años de tradición familiar ganadera, nada más ni nada menos que de seis generaciones. Cada animal es evaluado bajo los criterios de mi padre, de mi cuñado y mío, que nos reunimos una vez a cada seis meses y evaluamos y le damos una puntuación a cada uno de los animales para ver si se van a la otra finca a manejar F1 o si se quedan dentro del programa de puros de la ganadería. Los animales con el 20% índice más bajo del BDS pasan a los F1 y el 80% sale o para venta o para novillas de reemplazo dentro de la hacienda. Su objetivo es tener un conocimiento siempre actualizado para tomar decisiones puntuales y acertadas, frente a los índices P y G, es decir, de pérdidas y ganancias. Según los propietarios de esta finca de 450 hectáreas de extensión, la ganadería es un negocio netamente matemático regido por la productividad de los animales y de acuerdo con ella genera ingresos, egresos y utilidades, los cuales necesitan de administración constante. Por ello, su oleada principal es la toma de registros y su respectiva evaluación y seguimiento. Nosotros tenemos una hoja de cálculo donde nos sale un índice de vaca. En él tenemos pesos específicos por cada uno de los parámetros que se maneja. Un 20% se le da al peso del animal a los 205 días, un 20% al peso del animal a los 120 días, se le da un 30% al interparto que ha tenido la madre de la vaca, que eso se transmite mucho. Y el otro porcentaje es una evaluación fenotípica que hace las personas que manejan la ganadería. El 70% se le da a la evaluación de parámetros productivos y reproductivos y una parte a la parte fenotípica. La idea es que con el ejercicio que se materializa en la selección de los animales de mayor potencial, identificados mediante las mediciones, se obtenga un mejoramiento íntegro año tras año. Pesamos todas las semanas y ajustamos los pesos a 120 y a 205 días, por ejemplo. Y se hace una evaluación semestral, no exactamente de enero a junio, sino en época seca y en época de lluvia, porque esos parámetros, los pesos varían mucho de acuerdo a la estacionalidad. Entonces hacemos un análisis de cuál es la afectación real de la lluvia o de la época seca. El ejercicio de pesaje inicia con el nacimiento y continúa los cuatro meses de vida de cada animal, es decir, 90 días antes de que se realice su destete. En el caso de las novillas, el trabajo es más detallado, debido a que con él se busca intervenir los rendimientos reproductivos. A la edad de 18 meses se vuelven a pesar las novillas. Estas novillas, dentro de la selección que se está haciendo, están llegando a 360, 370 kilos. Entran al programa de inseminación o se pasan a toros a los 420 kilos, que aproximadamente tiene la edad de 21 meses. De ahí se hacen palpaciones cada 45 días y se sigue viendo el animal, su proceso. Aquellos animales que a los 34 meses no han sido preñados, se descartan y se llevan a Matavero. Técnicamente, en esta finca, las vacas Brahman blancas han registrado el menor número de días de intervalo entre partos, con 389, lo que significa que una de estas vacas se demora un año y un mes en dar un ternero, 11 días menos que las vacas Brahman rojas, animales que teóricamente son más grandes y sensibles a las condiciones de la zona. Aquí se trata que los intervalos de parto estén por debajo de los 420 días. En Colombia tenemos un problema, que las vacas, el intervalo entre partos del ato nacional está casi llegando a los 600 días. Eso significa que estamos teniendo un ternero cada dos años. Nosotros aquí tenemos que tener un ternero cada, por lo menos que la vaca para, cada 400 días. En la evaluación frecuente también se tienen en cuenta otros parámetros como la cantidad de animales que pastorean por hectárea al año y la cantidad de leche y carne producidos en esa misma unidad de área durante el mismo periodo de tiempo. Tenemos un sistema de riego bastante moderno para producir comida durante los 365 días del año. Mi abuelo siempre me dijo que el 70% de la genética entra por la boca, entonces más que ganaderos también hay que ser agricultores de pastos. Los forrajes utilizados en esta finca cercana además al canal del dique son Alemana, Estrella, Angleton, Climacuna, Braquipará y Admirable.